Hola, bienvenidos a Destilando Ideas, donde destilamos las ideas de los mejores autores para hacerlas accionables. Hoy veremos el libro Coaching al personal de ventas hacia campeones de ventas. Coaching Sales People into Sales Champions. Lo recomiendo porque explica el por qué. La mayoría de los gerentes de ventas están paralizados por el miedo y también nos enseña cómo conseguir que los vendedores asuman más responsabilidad y cómo abordar tu primera conversación como coach. Existen entrenadores de ventas, pero el coaching de ventas es diferente. Primera destilación. Ser un gran coach y un gran gerente de ventas. Los grandes coaches de ventas no son grandes porque cierran la mayoría de sus intentos de ventas. Como un coach deportivo, un gran gerente de ventas empuja a su equipo a lograr más cada día. Es por eso que un gran gerente de ventas es por defecto un gran coach. El problema es que ambos requieren habilidades diferentes. Por ejemplo, un gran entrenador probablemente está menos preocupado por las metas de ventas trimestrales que por el crecimiento personal de un empleado como lo está el coach. Sin embargo, un gran coach de ventas puede hacer la diferencia entre si su equipo de ventas es grande o promedio. Y como todos sabemos, un gran equipo de ventas puede hacer la diferencia entre una empresa exitosa y una fracasada. Segunda destilación. Para construir tu equipo de ventas para el éxito, tienes que descubrir exactamente lo que necesitan. Imagina que tú eres un gerente de ventas y quieres hacer crecer tu organización. Quieres que refuercen sus ventas, pero tú no tienes un enfoque definido o un plan de juego. Está claro que necesitas asesoramiento, por lo que decides contratar a un consultor o un capacitador. Si decides esto, es importante que tú descubras con precisión qué tipo de apoyo tus vendedores realmente necesitan. Por ejemplo, un consultor probablemente abordará tu problema con la investigación de mercado para tu mercado objetivo y luego te presentará sus descubrimientos y te ofrecerá una estrategia para ampliarlos. El capacitador se basará en las conclusiones del consultor para identificar las áreas en las que tú y tu equipo necesitan mejorar y luego proporcionarán ejercicios específicos para guiarlos hacia tu meta. De hecho, hay mucho lo que un coach podría hacer para mejorar tu enfoque de ventas. Por ejemplo, podría ayudarte a practicar el tono de ventas, creando ejercicios de rol para hacerlo. Claramente, la contratación de un consultor y un capacitador puede ser útil, pero demasiados administradores subestiman el tercer paso, que es el coaching. Eso es porque después de su entrenamiento, un coach juega un papel instrumental en asegurar que tú y tu equipo entiendan su entrenamiento y lo apliquen efectivamente. Necesitas entender las diferencias entre un consultor, un coach y un capacitador. Así, identificarás las herramientas que tú y tu equipo necesitan para mejorar las ventas. Si deseas entrenar a tus vendedores, no subestimes el funcionamiento de un proceso de coaching. Ten en cuenta que tus reuniones de ventas semanales no son lo mismo que un programa de entrenamiento diario, a pesar de lo que muchos gerentes creen. Tendrás que hacer el coaching sobre una base diaria o semanal. Sin embargo, tú verás que estas sesiones semanales de coaching te dará la oportunidad de descubrir y resolver problemas que no podrían haberse visto antes. Así que recuerda, si tú vas a asumir el desafío de la gestión del coaching, es esencial que aprendas a cambiar entre el trabajo de gestión de rutina y el trabajo de coaching. Tercera destilación. No dejes que el miedo de las metas paralicen tu equipo y tú te estreses. Concéntrate en el presente. El gerente promedio hace malabarismos con las metas de ventas, plazos ajustados y una lista interminable de problemas. Como resultado, la mayoría de ellos trabajan en constante temor de no cumplir con los objetivos. El problema es que el miedo hace que los gerentes se preocupen por lo que podría suceder, en lugar de ver los problemas a través de un lente de servicio. Así que si quieres ser un coach eficaz, primero tendrás que desterrar tus miedos. El autor trabajó con Michelle, que es una dueña de empresa de marketing y estrategia en internet con una fuerza de ventas de 10 personas. Aunque Michelle era una excelente gerente, estaba nerviosa, siempre preocupada por cumplir sus metas o preocupada por los empleados con menos rendimiento. Como resultado, Michelle estaba gastando su energía, centrándose en todo lo que podía salir mal. Y al igual que la mayoría de los gerentes, estaba atascada en el pasado en lugar de concentrarse en el presente. De hecho, centrarse en el presente es exactamente lo que se necesita para conquistar tus miedos. Así como un gerente de ventas y un coach, ¿cómo se centran en el presente? Estar en el momento presente no significa ignorar lo que está a la vuelta de la esquina. Significa que ahora tienes prioridades. Si te obsesiones con cumplir metas futuras, será difícil permanecer en el presente. Michelle constantemente les preguntaba a su equipo, ¿está usted llegando a sus números? O ¿cuántas llamadas frías hiciste hoy? La presión de estos objetivos y la angustia gerencial pasó a las personas de ventas y hasta los clientes. De hecho, este estilo de gestión puede envenenar a una relación positiva entre un gerente y una fuerza de ventas y esto puede pasarse a los clientes potenciales, matando las ventas potenciales antes de que un cliente incluso conteste una llamada. Así que modera tu obsesión con los resultados. Cuarta destilación. Ser un gran coach de ventas significa confiar en el proceso sobre los resultados. Abre tu mente a las posibilidades. Así que tú estás listo para conquistar tus miedos y sobresalir como un entrenador de ventas. Primero tendrás que dar un paso atrás, aprender a vivir en el momento presente y abrir tu mente. Reducir tu enfoque en los resultados significa cambiar tu atención del resultado al proceso. Después de todo, el resultado de un evento es meramente el producto de un proceso implicado. Para asegurar los resultados que deseas, necesitas identificar el proceso que los producirá y luego se adhieren a ella. Veamos el ejemplo de Michelle. Ella debe fijarse menos en el número de llamadas que su equipo está haciendo y más concentrada en cómo el proceso de ventas está o no está funcionando. Al hacerlo, se transforma de un simple gerente de ventas a un entrenador de ventas eficaz. Pero a veces necesitarás un poco más de ayuda. Otra estrategia para centrarse en el proceso es dejar de lado las expectativas. Para ello, tendrás que poner tu energía en la creación de posibilidades, en lugar de fijarse en lo que creas que los resultados deben o serán. Una posibilidad es algo que puede suceder. Una expectativa es algo que tú anticipas que sucederá. Por ejemplo, tú podrías esperar que tu equipo haga un cierto número de llamadas cada día. Pero también podrías darles la posibilidad de pedir ayuda con clientes potenciales difíciles. Quinta destilación. Los buenos entrenadores saben exactamente lo que cada miembro de tu equipo necesitan y quieren. Tal vez tú piensas en saber cómo mejorar la vida de alguien, pero el problema es que tu idea de mejor podría no encajar exactamente con la idea de la otra persona de mejor. Por lo tanto, es esencial que no empujes a las personas a hacer más de lo que quieren hacer. Por ejemplo, Jack es un gerente de ventas que, aunque quería convertirse en un coach estelar, se distrajo con la idea de que cada vez que se sentaba con un vendedor, tenía que producir algo de valor medible. Por ejemplo, si un vendedor vino a hablar con él sobre un objetivo, Jack lo empujaba hacia alcanzar más altos objetivos. O si otro vendedor quería hacer más llamadas frías porque no estaba asegurando suficientes reuniones por referencia, Jack prepararía plantillas de llamadas, un abridor y un objetivo de llamadas diarias. Eso era muy bueno. Así que, independientemente, Jack era un gerente de apoyo y alentador. Pero lo que no entendía fue que diferentes personas desean cosas diferentes. Por ejemplo, digamos que un empleado está feliz de ganar $80,000 al año de las comisiones de ventas, pero otro miembro del equipo está ganando el doble. Un gerente como Jack podría considerar el empleado como de bajo rendimiento y en necesidad de coaching, a pesar de que ese empleado prefiere pasar tiempo con sus hijos en lugar de trabajar todas las horas que está despierto. Desafiar a los vendedores para lograr más es un aspecto clave del coaching, ya que deseas que tu equipo sea todo lo que puede ser sin limitaciones. Más sin embargo, el coaching no se trata solo de lo que es alcanzable. De hecho, se trata más de los deseos y necesidades de cada individuo y de cómo puede ayudar a cada persona a enfrentar los retos de sus metas personales y profesionales. Por lo tanto, es clave personalizar tu estrategia para adaptarse a las metas individuales y a las necesidades de la persona que estás entrenando. 6. Deja de resolver problemas para tu fuerza de ventas y comienza a hacer las preguntas correctas para que aprendan. Muchos gerentes encuentran que sus días se pasan asistiendo a reuniones no programadas, resolviendo las crisis y contestando preguntas de clientes irritados. De hecho, la mayoría de los gerentes creen que su papel es esencialmente para resolver los problemas de sus empleados. Sin embargo, lo que la mayoría de los gerentes no ven es que rescatar a un empleado o darle una solución a un problema solo reforzará su creencia de que puede resolver todos sus problemas. Eso significa que la próxima vez que tu equipo tenga problemas serás la primera persona a la que recurran. Y esto es muy irritable y muy desgastante. El resultado será solo una mayor dependencia y a largo plazo tus empleados no se harán responsables o aprenderán a solucionar sus propios problemas. En otras palabras, estarás perpetuando un círculo vicioso en el que constantemente estarás en el rescate y teniendo más responsabilidades de las que deberías. Es mejor confiar a tus vendedores que resolverán sus propios desafíos. Después de todo, es la única manera de aprender. De hecho, es realmente más fácil que resolverles todos sus problemas, ya que tus vendedores harán su propio trabajo en lugar de hacerlo por ellos mismos. Por lo tanto, un gran gerente o coach sabe que cuando un empleado pide consejos sobre un problema, es mejor hacer el acercamiento como una solución a seguir adelante en lugar de resolverle sus problemas. ¿Y cómo haces esto? Haciendo las preguntas correctas. Esto se debe a que esta estrategia alienta a los empleados a pensar por sí mismos y generar sus propias soluciones. Los empleados se sentirán fortalecidos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas correctas? En primer lugar, es esencial evitar las preguntas centradas en el problema o preguntas centradas en lo que está mal. Ya que solo refuerzan las opiniones negativas, mejor debes hacer preguntas orientadas a la solución, ya que las preguntas ayudarán a ti y las respuestas que te empleen tus empleados es para seguir adelante. Digamos que un empleado cometió un error, tú podrías decir, ¿por qué no puedes hacer esto correctamente? Y no es una buena pregunta. En lugar, tienes que hacer una pregunta orientada a la solución. ¿Cómo puedes hacerlo mejor la próxima vez? Y como conclusión de este libro, tienes que conseguir que tus vendedores inviertan tiempo en el proceso de coaching, fomentando conversaciones auténticas. Si tus vendedores cambian su mentalidad a coaching, ellos aprenderán enseñando. La mayoría de nosotros tendemos a mantener nuestra distancia de las personas que no conocemos bien o que tenemos dificultades para confiar. Por esa razón, en una relación de coaching es esencial que tú hagas que tu empleado se sienta cómodo. Pero, ¿cómo exactamente haces que alguien se sienta cómodo? Es fácil. Ganar la confianza de un empleado a través de la inscripción, de la registración mental. El arte de concentrarse profundamente con otros, comunicándose de una manera auténtica, honesta y abierta. Y funciona así, mira. En primer lugar, conecta tu compartir, por compartir una historia tuya y que tal vez ellos sientan algo similar, que hayan experimentado algo similar. Esto ayudará a construir un ambiente confiado y puede fomentar una conversación más abierta. Segundo, muestra una oportunidad usando palabras como imagínate. Piensa en, o incluso considera, esto alienta a tus empleados a ampliar su visión de lo que es posible. Después de todo, muchas personas que necesitan coaching lo necesitan precisamente porque no pueden ver el correcto potencial ante sus ojos. Así que, para obtener la mente de tu vendedor en movimiento, ofréceles un enunciado de motivación como Imagínate si tú podrías lograr la felicidad total en tu trabajo y tu vida personal. Tercero, pide autorización para seguir adelante. Por ejemplo, podrías decir, ¿te gustaría descubrir cómo podemos lograr esto juntos? Yo te puedo ayudar. Cuarto, es posicionarse especificando lo que deseas para tu empleado. Por ejemplo, quiero que te sientas más valorada en el trabajo. Quinto, es tener una conversación. Entrega tus ideas y un plan para tu empleado. Y luego, escucha lo que él quiere fuera de su vida como empleado y métete en su visión. Esto hará a que tú la puedas apoyar y motivar cada vez que sienta un rechazo de un cliente. Por último, debes registrarlo acordando los próximos pasos y estableciendo un horario para llegar a sus metas. Esto implica decidir lo que desea lograr antes de la próxima reunión. Así, tu estrategia de coaching se ha formado naturalmente. Y bueno, muchas gracias. Y recuerda que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más pasas el tiempo. Y hoy estuviste con Katie Rosen, la autora, y su libro Coaching Sales People into Sales Champions. Te invito a que sigas en sintonía porque tendremos mucho más.